¡Suscríbete al canal! 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 A ver, es hacer un acompañamiento desde una comunicación muy afectiva, la comunicación afectiva es la que nos invita a juntarnos, bueno, sabemos que estamos en distanciamiento, ¿cierto?, pero es un juntarnos más desde la expresión, desde la sonrisa, desde ponerle una cara amable, abrirle como las puertas y darle confianza y seguridad porque ese es el paso más importante, porque cuando nos generamos esa confianza estamos abriendo un camino con el otro de estar juntos, mire que acompañar es precisamente eso, ir al lado de ese alguien, a las personas mayores les gusta sentir la otra persona, así de pronto tengamos que tener en este momento mucha restricción, pero el hecho de tocarle su hombro, aunque no lo podamos abrazar, hay muchas personas de pronto que no nos pueden ver, entonces hablarle, si no nos puede escuchar, para eso existe también el lenguaje no verbal, la expresión, la expresión afectiva para que sienta que estamos ahí, o sea, es tratar de que los límites que pronto en este momento tengamos, no sólo por la pandemia, sino también por la parte de la cultura, de que las generaciones de una a otra van cambiando sus hábitos, entonces cada vez de pronto estemos unos más alejados de otros, es invitar precisamente a ir cerrando esos caminos que nos alejan, y al contrario, irnos juntando un poquito más, ir creando el interés en la persona mayor, en las cosas que yo hago, o meterme un poquito en las cosas que él hace. Esther, eso es muy importante y me hace pensar en una cosa, porque sé que ustedes fueron viendo, mientras que Esther y yo hablábamos, imágenes relacionadas con este tema, y hay una imagencita donde un niño a través de una ventana le está haciendo la bolita, así el símbolo del corazón, ahorita con esto de la distancia, sobre todo de no poder estar tan cerca, una videollamada, una llamada donde a través de esos dispositivos como el celular, el computador, las tablets, podamos involucrar la tecnología para estar muy cerca de ellos, creo que sería un buen punto, y también una cosa importante, y es que sobre todo los abuelos, los hombres, pues que ellos crecieron, la palabra es siendo un poco machistas, donde las demostraciones de cariño y afectivas no eran muy normales, cómo irlos involucrando un poquito en ese tema de decir te quiero, de que a un hombre también se le dice te quiero, de que a un hombre se le puede llevar una flor, también para que demos recomendación en casa, porque sé que muchas están diciendo, mi papá decirle te quiero, darle un abrazo a mi abuelo, bueno, cómo hacerlo también para cambiarles esa mentalidad a ellos, que a veces es difícil poderse acercar. A ver, es importante aprender a conocer también su personalidad, los rasgos de personalidad, aprender a conocer su historia de vida, qué tan ajeno de pronto fue a una caricia, a un acercamiento afectivo en épocas anteriores, ¿cierto? Y hacer entender de una manera de pronto con mayor precaución, irnos acercando, porque de todas maneras sabemos que el acercamiento es importante, y muchas veces si encontramos una persona mayor, quizá un poco renuente a sentir al otro, a sentirlo cerca, es ir limando precisamente ese limitante. ¿Cómo? Ustedes saben que de todas maneras la sonrisa, el abrir, el ser expresivos con nuestros ojos, es algo que abre puertas. Eso, porque ahora con la sonrisa y este tapabocas es difícil, pero aprendernos a reír con los ojos creo que ese puede ser. Aprendernos a reír, sí, claro, es fácil, estar riendo con los ojos, mira, Yuli. Sí, cierto, o sea, si no estemos viendo a la persona sus dientes, su sonrisa, pues sabemos que ahí cuando están los ojitos un poquito arrugaditos, y cuando se hacen estas arruguitas, esas patagallinas de por acá son de felicidad, o sea, que eso también puede ser un arma fundamental y letal, aprender a sonreír con los ojos. Claro, y lo que usted decía, hacerle la figurita al corazón, el pálpito, aquí te quiero, aquí tenemos, por ejemplo, en la institución, personas mayores que son sordomudas, y aprendemos a transmitirles también emociones positivas o afectivas a través de los gestos. ¿Cuáles, por ejemplo, esos gestos, ahora que nos toca estar a la distancia, este lenguaje de señas, ha tomado fuerza, uno hay que nos puedas enseñar, Esther, para hacérselo a nuestros abuelos? Por ejemplo, yo les hago mucho ese, así. ¿Como el corazón? Como el corazón, como que te quiero, ¿cierto? A veces, hay una persona mayor que la llama a la hija, y entonces yo ya sé transmitirle cuando la hija la llama, entonces le hago así, y le hago así, entonces a mí dice sí, y se pone, ahí me expresa esa felicidad. Porque nosotros también, dentro del programa, hacemos precisamente esos vínculos afectivos ya en la pandemia, donde de pronto no puede haber un contacto físico, como se lo decía, la videollamada, o que previamente graben un videíto en la familia y se los envíen y uno aquí se los proyecte. Me gustó esa idea. Es muy bueno, ya se les digo, si no pueden la videollamada, manden el videíto. Es realmente, causa emociones tan significativas que luego pues nosotros nos toca entrar ahí a, les causa hasta el llanto, pero el llanto de la felicidad. De la felicidad. Sí. Pues Esther, muchas gracias. Creo que esas recomendaciones nos van a servir muchísimo, sobre todo eso importante que ella decía, es entender cada personalidad, entender cada estado de ánimo, pero sobre todo valorar a esas personas tan importantes que tenemos en nuestra casa. Esther, un abrazo. Claro que sí. Desde la distancia. Desde la vida. Así que aquí se los presentamos en Entendiendo a Mía, hoy. Ramón Manco, la vida le brilla hace 15 años. En un pequeño local ubicado en el pasaje peatonal de la carrera Carabobo, entre Maturín y Amador, sus días transcurren volviendo al pasado cada vez que llega un cliente o cada que alguien se le acerca para venderle una antigüedad. Ramón tiene 70 años y después de ser panadero se dedicó al negocio de los recuerdos. Llegó al que hoy es su lugar de trabajo con 100 mil pesos en artículos de cobre y se puso a vender. Yo empecé un sobrino de mi esposa, empezó a enseñarme, yo fui aprendiendo, empezamos comprando escaparates, perdiendo plata también, porque para aprender hay que perder. Y yo aprendí, ya me dejaron solo y yo seguí trabajando ya solo. Hoy ofrece teléfonos, billetes, lámparas, estribos, monedas extranjeras, pisapapeles, candelabros y todo tipo de adorno que alguna vez engalanó una vivienda. Y hoy es solo un recuerdo borroso para su dueña. Esos billetes los compra uno y los va vendiendo a uno y a uno y a dos y a tres. Solo compra uno en salditos. Entre los artículos más preciados que han pasado por las manos de Ramón, está una victrola de 1920 que no quiso vender y guarda como un verdadero tesoro. Pero lo que más disfruta, sin duda, es cada historia que viene detrás de una antigüedad. Eso lo hace feliz. Continuamos en Entendiendo mi Agüe con imágenes que yo sé que ustedes en casa también se emocionan con cada uno de estos personajes que hemos conocido, con cada uno de estos lugares que visitamos con todas las medidas de precaución. Y espero que mientras que veamos esta nota, ustedes, por favor, lávense las manos, el uso adecuado del tapabocas para que obviamente estemos muy protegidos en casa. Miren, estamos hablando hoy de este tema que abordamos ahorita con Esther, la invitada del día de hoy, y hablábamos de ese acompañamiento emocional que le hacemos a las personas mayores. Ella nos decía, con facilidad pueden estar sonriendo, pero también pasar al llanto. Y ese llanto también puede ser de emoción y de alegría porque ellos se ponen muy contentos con manifestaciones mínimas de cariño. Así que esa sea la invitación. Y estoy con Luz, que es una amiga que también conocí por acá, la voy a conocer más. Ella tiene un chal que yo estoy que le digo que si me lo regala. ¿Usted no está regalando ese chal Luz por casualidad? No, lo está regalando. Y a mí porque me dijeron que usted lo estaba regalando. No, no, mentira. Bueno, ahí ya Luz me dijo que no está regalando ese chal tan lindo que tiene, pero sí me gusta muchísimo. Vea, acá me está diciendo que me lo va a regalar. Yo ahorita hago el chanchullo con ella, pero miren, es también un momento muy bonito, porque les contamos ahorita de soluciones, de recomendaciones que podemos hacer para acercarnos a nuestras personas mayores. Y hay uno que es muy bonito. Ustedes saben que siempre nuestras abuelitas, nuestras mamás, yo creo que esa primera oración del día, siempre va dedicada a cada uno de nosotros para que nuestros proyectos se den, para que nuestros planes se den. Entonces, ¿qué tal si uno de esos momentos del día lo dedicamos para orar con ellas? Esa es una de esas recomendaciones que nos pueden ayudar a ese acompañamiento emocional de nuestras personas mayores. Por ejemplo, Luz, ahorita me estabas contando que cuál era tu santo preferido. No, la Virgen. La Virgen te gustaba mucho. Y cuando le rezás a la Virgen, ¿por quién le orás? Por mis hijos. Por sus hijos. Ahí está, ahí esas lagrimitas justamente. Me decían, Luz es una persona tan emotiva, que tiene lagrimitas, y comprendemos todas esas emociones, y a eso queríamos invitarlos. Ellos, cada una de esas oraciones del día es por sus hijos y es por cada uno de nosotros. Así que, ¿qué tal si ustedes sacan diez minuticos del día, oran por ellos y los acompañan en esa oración? Luz, no vas a llorar porque la que voy a ir llorando soy yo, porque me dijiste que no al chal. Ay, María, esta luz es mala. Ya vi que no me va a regalar ese chal. Luz, muchas gracias, me encantó conocerte. El gusto es mío, muy linda. La quiero mucho, ¿yo? También, yo también pido mucho por mí. Bueno, pide por mí, pues, oye. Bueno, ya no sé si entonces me va a regalar el chal o los ojos, ¿qué quiere? Lo que quiera. Gracias, Luz. Esas personas bonitas que conocemos en Entendiendo a mi Abue y razones como ella y como todos los abuelitos que tenemos en nuestra ciudad. Pues siguen llegando mensajes a través de las redes sociales donde saludamos a esos superabues que nos llenan el corazón. Así que aquí tenemos saludo. ¿Qué tal si nos vamos a leerlo y lo ponchamos en la pantalla de Entendiendo a mi Abue? Para que a esta hora saludemos entonces a Miriam Jiménez que dice, recuerdo mucho, a mis abuelos siempre estarán en mi corazón. Seguramente todos siempre tenemos a nuestros abuelos en el corazón. Porque hacen un papel fundamental en nuestras vidas. Así que un abrazo para todos ellos y gracias por estar conectados con Telemedellín. Bueno, aquí con Luz Helena, con esta amiga que acabé de conocer, vamos a hacer esas recomendaciones finales del tema tan bonito que tuvimos el día de hoy. Y es el tema del acompañamiento emocional a nuestras personas mayores. Algo tan sencillo como acompañarlos en una oración. Algo tan sencillo como recordarles que los queremos. Marcan la diferencia. No olviden, podemos estar todo el tiempo recordándoles fechas importantes. Podemos estar todo el tiempo mirando con ellos el calendario para que se ubiquen en el tiempo, para que se ubiquen en el lugar donde están. Que entre muchísima luz al espacio donde ellos estén para que puedan hacer esa diferencia. En otro programa pasado se los había dicho, pero es importante para que ellos sepan cuándo está de día y cuándo está de noche. Recordémosles cuánto los queremos, visitémoslos. Bueno, ahorita que están de manera restringida, pero obviamente podemos hacerlo a través de una videollamada. Los espacios espirituales. Lo que Luz Helena nos invitaba a hacer una oración por ellos, así como ellos siempre en esa primera oración de la mañana oran por nosotros. Así que con estas recomendaciones creo que podemos tener una vida mucho más amigable con nuestras personas mayores. Bueno, venga Luz, usted no se me puede ir porque es que seguimos conociendo historias en Entendiendo Mi Agüe. Y tenemos a una chiquita, Candelaria. Ella tiene un combo a esta hora en la casa. No solamente está con sus abuelos, sino también con sus superagües. Y nos los presenta aquí en esto en Entendiendo Mi Agüe. Hola a todos, yo soy Candelaria Girando Hernández y hoy estoy aquí para presentarles a mis abuelos. Mis abuelos siempre me apoyan mucho, yo los quiero demasiado, hacen parte de mí. Porque si yo estoy antojada de algo o libro, ellos me ayudan a conseguirlo. Me pagan mis clases, clases de educación, de música, de baile, me miman. Si yo tengo algún dolor, me lo sanan. Alguna duda ellos me responden, me ayudan a saber. Y aquí se me voy a presentar. Él es mi bisabuelo, Alberto. Ella es mi abuela, Ángela. Ella es mi tía, abuela, Sol. Él es mi abuelo, Tatió, César. Ella es mi abuela, Adriana. Y ella es mi abuela amiga, Tere. A todos los amo mucho. Y faltan dos abuelos que son Néstor y Héctor. ¡Chao! ¡Chao! Gracias, Candelaria. Y eso que caeron faltando abuelos en ese combo, ¿ah? Un abrazo para cada uno de ellos. Y cómo nos alegra que estén conectados con Entendiendo a mi abuela. Bueno, Luz, nos vamos a ir del programa del día de hoy con una canción que canta el grupo Los Viejos, que es Yo vendo esos ojos negros, ¿cierto? Es así que se llama. Pero a esta hora yo digo, yo vendo esos ojos verdes. Es que miren ustedes en casa esa coquetería de ojos que tiene Luz. ¿Cómo es que dice esa canción que la estabas cantando? Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién menos quiere comprar? Los vendo por embutero, porque me han pagado más. ¿Me va a vender esos ojos o qué? Gracias, Luz. Personajes como ella nos llenan el corazón y nos llenan la vida. Y con esos hojazos verdes, pues aunque están vendiendo unos negros, los despedimos hoy en Entendiendo a mi abuela. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que los queremos muchísimo, que se van a cuidar. Lávense las manos. Seguimos el uso del tapabocas y seguimos muy conectados con Telemedellín. Aquí te ves. Yo vendo los ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicés, porque me han pagado mal. Yo vendo los ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicés, porque me han pagado mal. Los vendo por hechicés, porque me han pagado mal. ¿Por qué me miras así, tan alegres para otros y tan triste es para mí? Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo fe, me voy a la orilla del mar. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. ¿Quién me los quiere comprar? ¡De acuerdo!